Costo de la calidad. El costo de la calidad, o COQ, incluye el costo de la mala calidad y el costo de la buena calidad. Además de los costos de fallas internas y externas, COQ incluye costos de prevención y evaluación. Los costos de prevención y evaluación a menudo se denominan costos de conformidad, estos son los gastos relacionados con garantizar que los resultados se ajusten a los requisitos críticos de calidad. Costos de prevención. Los costos de prevención son los gastos relacionados con cualquier actividad destinada a evitar que se produzca un error o defecto. La prueba de errores, que se trata en detalle en capítulos posteriores sobre el control de procesos, genera costos de prevención. Algunos tipos de costos de prevención incluyen gastos relacionados con la planificación de la calidad, revisiones o educación y capacitación enfocadas en la calidad. Los procesos de revisión y evaluación de la calidad también crean costos de prevención, ya sea que esas revisiones estén relacionadas con proveedores, productos, procesos o personas. Costos de evaluación. Los costos de evaluación son aquellos asociados con cualquier actividad destinada a garantizar altos niveles de calidad en un proceso u organización. Si una planta de fabricación contrata a un especialista en control de calidad, y el trabajo de esa persona es revisar las piezas que vienen de la línea de fabricación, y devolver el trabajo para su corrección, o informar el nivel de calidad como una métrica, entonces el salario de esa persona y los gastos relacionados con su empleo son los costos de tasación. En algunos casos, esos gastos también podrían considerarse costos de prevención, pero no se contarían dos veces al calcular el COQ. Calcular el costo de la calidad. La ecuación de COQ es. COPQ. Más costos de prevención, más costos de tasación. Los mismos desafíos inherentes al cálculo de COPQ también existen cuando se calcula COQ. La misma analogía del iceberg es relevante, y las actividades de prevención y evaluación a menudo tienen costos ocultos, como horas extraordinarias y necesarias, papeleo o gastos del sistema.